Música Yo soy el rey de la cumbia, me dicen el cumbiapero Yo soy el rey de la cumbia, me dicen el cumbiapero Con acordeón y con caja, lo mismo que Andrés Landero Con acordeón y con caja, lo mismo que Andrés Landero Yo quiero tocar la cumbia, ritmo de canto negro Yo quiero tocar la cumbia, ritmo de canto negro Y negra vamos a bailar, que ya llegó tu cumbiapero Cumbia, cumbia, con los hermanos Herrera Ángale Chuy, grande la vela Flor y Estefanía, inspiración Costumbres viejas no mueren, seguimos la tradición Al compás de un grito alegre en la rueda del cumbión Cuando yo bailo la cumbia, la bailo con alegría Mi corazón se estremece de tan bellas melodías Mi corazón se estremece de tan bellas melodías Música 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 Música